Muy buenas a todos, finaditos. Hola a todos, yo soy Parker y hoy os traigo un nuevo vídeo para el canal. En este caso se trata de la crítica de la película Lo que esconde Silver Lake. Hola. Hola. Vamos, métete. El agua está súper refrescante. Esta película está dirigida por David Robert Mitchell, quien ya nos trajo la peculiar película de terror It Follows. Esta película de 2014, que tanto tiempo ha tardado en ser reconocida como una innovadora película dentro del género de terror. Un género de terror que se ha ido despuntando con el paso de los años con la película de la monja. Creo que es la sub que acabo de tener. No me lo puedo perdonar en la vida. O sea, la monja la confundió con la bruja cuando una es una mierda de película y la otra es una de las mejores películas de terror psicológico que existen. Debería cerrar el canal. Como iba diciendo, la película de la bruja llegó también un poco después. Una película de terror algo diferente, no tan convencional. Y el año pasado tuvimos una película que se llamó Hereditary, ya la conocerá todo el mundo. Una película que dividió al público, al gran fan del terror, a los que les gusta el cine clásico de Slasher y a los que no. Les pareció una película maravillosa. Sí que es cierto que es un terror bastante distinto y fue una película muy a tener en cuenta. Pero esta película que os estoy comentando, The It Follows, aparte de ser la ópera prima del director Mitchell, como ya digo, es una película que nos contó una historia nueva, bastante original. Y fue un gran impacto dentro del cine de terror porque como creó un subgénero, fíjate si el cine de terror tiene subgéneros dentro de la industria, pero como que creó uno nuevo, el subgénero de terror psicológico paranormal, no sé, algo totalmente extraño. It Follows es una película que recomiendo totalmente verla si no la habéis visto. Además es una película muy bien conseguida de este director Mitchell que le gusta innovar. En el papel protagonista de esta película tenemos a Andrew Garfield, un actor conocidísimo que en los últimos años ha trabajado en películas como Hasta el último hombre, por la que creo que estuvo nominada a los Oscars. También hizo ese mismo año 2016 una película llamada Silencio. Ha participado en las películas de Amazing Spider-Man. Es un actor joven pero con una gran trayectoria, bastante larga se podría decir, y es un buen actor. También tenemos como coprotagonista a Ridley Cove, quien apareció en las películas Llega de Noche, en la película The Mad Max Fury Road y este último año también en una película de Lash von Trier llamada La Casa de Jack. Y bueno, tenemos a otros actores como Topper Grace o Callie Hernández, pero la historia principal se centra en el personaje que interpreta a Andrew Garfield. Sean es un joven que anda por la vida muerto de aburrimiento, sin ningún aliciente, hasta que un día en el que descubre una nueva vecina sexy, deslumbrante, inquietante, misteriosa y de repente desaparecida. Pero esto no será lo único que inquiete a Sean, ya que aún hay mayores rarezas esperándolo, porque por el barrio anda suelto un asesino de perros. Ya de partida la película cuenta con una premisa un tanto extraña, no nos deja en claro sobre lo que trata la película. Podría decirse como el total de películas de Mitchell, ya que If Follows Chile en la sinosis tampoco tiene... Claramente te dice de lo que va la película, pues a Silver Lake le pasa lo mismo. Lo único que ocurre con esta película de Silver Lake, ya de antemano, os quiero decir que la película no me ha gustado. La película está aprobada, pero la película a mí personalmente no me ha gustado. Tiene cosas buenas, muy buenas y tiene cosas malas. Pero aparte de eso, es una película con la que yo no he conectado. Y es por culpa de esto, por la subjetividad con la que quiere jugar el director Mitchell, contándonos una historia muy rara en la que no se sabe bien qué es lo que él tiene en la mente, qué es lo que nos quiere contar. Sean va dando tumbos por la isla de Silver Lake, va por New Jersey intentando encontrar a la chica que ha desaparecido, porque eso es lo único que sabemos en la película, como que se enamora de una chica y al día siguiente desaparece, iba a buscarla. Pero no llegas a saber muy bien en claro por qué va tal sitio o quién es esa persona a la que ha ido a hablar con ella para ver dónde estaba la chica. Es una película tan abstracta que no sabes bien lo que te está contando. Pero claro, esto obviamente hace que a un gran público le entusiasme. Esto es una película a la que mucha gente le ha gustado, o sea, se ha llevado grandes premios. En el Festival de Cities se llevó, si no me equivoco, el premio del público. Y en el Festival de Cannes también estuvo nominada a algún premio, si no me equivoco. O sea, que es una película buena, consta con bastante misterio, pero no es la típica película de misterio. Como ya digo, es muy parecida a It Follows, esta película, en cuanto a estructura, en cuanto a la forma en la que está dirigida la película. La historia tiene, obviamente, un final. Lo que pasa es que no es un final convencional, o sea, más bien que un final, quiero decir, una resolución al problema, que es el de encontrar a la chica. Pero como ya digo, no es lo que la gran mayoría del público espera en esta película, o en una película estándar. Como ya digo, no es una película para el usuario medio del cine, para mí no es. Esta película no es mi tipo. Y como ya digo, tiene una resolución, pero te puede gustar o no te puede gustar. Pero la película no deja ningún cabo abierto, o sea, la película tiene un misterio desde el principio, se resuelve al final, puede que no estés de acuerdo con el final, que no te parezca coherente, ya no. Que te guste o no te guste, porque hay muchas películas que hay muchos finales de películas que a mí, personalmente, pues no me gustan. Pero es un final que no veo coherente, y es una película que me ha dejado muy frío. Como ya digo, tiene muchos toques de genialidad, tiene muchos toques de cosas absurdas, de cosas que no sabes por qué están ahí. Pero personalmente, y esto lo quiero comentar para la gente que haya visto la película, hay una escena en la que el personaje de Sam va a hablar con un músico que está tocando el piano. Esa escena, desde el primer momento en que entra y está hablando con él, suenan distintas canciones, y tiene una conversación bastante curiosa con ese pianista, hasta que Sam decide abandonar esa habitación e irse. Esa escena me puso los pelos de punta, me parece una pasada visual. Como está contada me parece una maravilla, la conversación es súper profunda, todos los temas que se tocan, es que como ya digo, es una escena por la que merece ver la pena la película. Y los que habréis visto la película sabréis de la escena que hablo, pero esa escena es totalmente una pasada. A mí me puso los pelos de punta. Y generalmente la banda sonora en la película es muy buena, está muy acertada. Te crea una gran tensión sin llegar a ser un thriller total en el que estás en tensión para saber cuál es el final. Pero ha sabido jugar muy bien el director con eso. Como ya digo, Mitchell no se ha encaseado como un director más que hace lo típico. Está yendo por otro camino, está jugando en sus películas a hacer otras cosas diferentes, y esto pues no agrada a todo el mundo. Soy una de las personas a las que no le agrada esta película, pero es una película bastante buena. He visto que mucha gente la ha puesto en su top de películas que más le han gustado en 2018. Yo personalmente no. Tampoco la he puesto en el top de mis peores películas, porque no considero que es una mala película. De hecho tiene unos aspectos técnicos envidiables. Pero como ya digo, no conecto nada con esta película y no la he disfrutado para nada. Así que desde Parker Movie queremos otorgarle una puntuación de 5 Parker puntos. ¿Qué os parece? Estáis de acuerdo. ¿Por qué damos por sentado que toda esa información es exactamente lo que nos dicen que es? Quizá haya gente por ahí más importante que nosotros. Más poderosa comunicando cosas y viendo cosas en el mundo. Como curiosidad, antes de acabar me gustaría decir que Dakota Johnson, la protagonista de la trilogía de 50 sombras de Grey, fue elegida para realizar el papel femenino protagonista, pero finalmente no aceptó las condiciones y rechazó el papel. Y para terminar me gustaría recomendar It's Follow, la película que ya se ha hablado tanto de ella en este vídeo, la primera película de Michael, la película de 2015, esa película que revolucionó el género de terror y le ha dado un gran respiro a ese género. Si eres muy cagón y te dan bastante miedo las películas de terror, puedes verla perfectamente. No es una película que te vaya a temorizar en absoluto, pero es una película que te puede tener con el rincón come. Y como ya os digo, la recomiendo totalmente. Y hasta aquí la crítica de lo que esconde Silver Lake. Si te ha gustado el vídeo lo puedes apoyar con un like, suscríbete por aquí abajo, déjame en comentarios qué te ha parecido esta película si ya la has visto, no te olvides de seguirme en mis redes sociales y por si no nos volvemos a ver, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Gracias por ver el vídeo.